Muy buenas noches amigos con la promulgación de la nueva ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión. Se espera que nuevos operadores entren a este segmento, un segmento que históricamente estuvo cerrado a pesar de la apertura que se dio hace ya algunos años. Esta noche me da mucho gusto recibir a Cecilia Vega, ella es directora general de Virgin Mobile, es justamente uno de estos nuevos operadores que entrarán a incursionar al mercado mexicano. Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Daría, buenas noches, gracias por la invitación. Es un placer que estés aquí con nosotros. Bueno, Virgin es una marca muy reconocida y en su segmento de telefonía Virgin Mobile desembarca en México a partir de este año, ¿verdad? Sí, muy recientemente. Arrancamos operaciones en junio y realmente el lanzamiento al mercado está haciendo en estos días. Platícanos, ¿cuál es la oferta, la propuesta de valor que trae justamente Virgin Mobile y que en un momento dado pues habrá de convertirse en su factor diferenciador y atraer nuevos clientes? Mira, como todas las marcas, la herencia que tenemos del legado Virgin, se podría decir, se basa en cuatro principios. Muchísima transparencia, honestidad y no letras chiquitas en general en todo lo que hacemos. Una relación valor-precio conveniente al usuario. Alta innovación en el diseño de los productos y servicios que damos. Pero yo creo que la más importante es la que menos vamos a decir, pero la que queremos que van los usuarios y es que es el servicio. Nuestra plataforma de servicio, como tradicionalmente no se ha caracterizado a esta industria por tener un servicio así espectacular. Nosotros sí queremos tener un servicio espectacular. Para nosotros cada cliente es un rockstar, así les decimos, porque somos muy rockeros en la marca Virgin y queremos que experimente un servicio punta a punta, digital, completo, que si prefieren que sea autoservicio puedan manejarse en autoservicio, que si quieren que sea con un rock agent, se hará con un rock agent. Pero el punto que nosotros tenemos es una propuesta muy nítida en donde el cliente siempre va a ser primero. Virgin Mobile entiendo que es un operador virtual. ¿Qué significa esto? Los operadores virtuales somos realmente uno, para efectos del cliente, un operador de servicio como el que tradicionalmente han conocido. Para ellos no hay diferencia. La diferencia por la que se llama virtual es realmente porque operamos sobre redes de operadores tradicionales. Puede ser cualquier red sobre la que tú rentas su utilización y sobre esa realmente funcionas. ¿Así es como operan también en otros países? Virgin en general opera como operador virtual móvil en todos lados. De hecho, somos un operador que ya tiene una tradición importante. Somos el operador más grande, más exitoso que hay. Trabajamos mucho para el segmento joven, 18-35 años, que eso hay en todo el mundo. Y además de eso, somos el operador más grande que hay en operadores virtuales en este momento. Tenemos 11 países. Estamos por abrir ya Brasil. También están excursionados en otras latitudes, no solo en Latinoamérica. Me gustaría que nos hablaras de la experiencia de un cliente de ustedes para tratar de entender qué es lo que podemos esperar de su servicio aquí en México. Decías hace un instante que van, sobre todo, a los chavos, ¿no? A los chavos. Es más, todo nuestro diálogo, nuestra campaña, nuestra manera de hablar, nuestra manera de contestar, las mismas gentes de reclutamiento que tenemos en el call center, que son gente nuestra, no son tercerizados, es gente Virgin. Es totalmente piercings algunos y todo, muy, muy chavo. Pero déjame contarte la experiencia. Para ser cliente Virgin, la realidad, necesitas un teléfono desbloqueado, porque esa es una condición, si no, no se puede operar, porque muchos de los teléfonos venían bloqueados tradicionalmente, y compras tu chip. Nuestra tarificación es siempre por segundo. Nosotros somos el operador que siempre va a tarificar por segundo. Creemos que es lo más justo para el mercado. Nuestro tiempo de aire, porque ahorita estamos básicamente en prepago, nunca va a vencer. No vence. Nunca. Mientras tú seas un cliente activo Virgin, tu tiempo aire estará vigente. Todo el servicio lo puedes contratar por celular. Si te quieres operar, hay una cosa que le llamamos nosotros enchúfate, que es cuando ligas tu cuenta al servicio, y para que en lo sucesivo tengas todo el servicio digital punto a punto, como tú lo quieras, o autoservicio o con alguien más. Y por otra parte, tenemos ahora mucha oferta de datos, porque ese es el segmento que más utiliza datos. Entonces estamos trabajando con paquetes de datos que permiten acceso a redes sociales, o correo Waze, más profesionista. Era justo lo que te quería preguntar. Dado que ustedes van a un segmento de mercado joven, que está ávido de mucha información y de poder manipular y jugar con tantas cosas a la vez, ¿qué tipo de servicios convergentes pueden ofrecerles? Entonces, ahorita estamos en una etapa inicial, y te voy a decir por qué, Darío, primero tienen que entenderse un poco más qué es Virgin Mobile. De hecho, hay gente que pensábamos que eran música y que eran amplificador, y nos han dicho de todo, pero no. Lo primero que estamos estableciendo es la marca Virgin Mobile como operador celular. Después de eso estamos entrando con una tarifa muy simple, simple para entender que esa es la propuesta nuestra, una nitidez absoluta. Sofisticándola ya, acabamos recientemente de introducir los paquetes de datos, en donde tienen ya usos particulares, o para chavos que son más profesionistas, o para chavos que son más navegadores, así a full, o para chavos que la pasan en redes sociales. Esos son nuestros tres nichos que estamos mirando como comportamentales más comunes en el segmento de los jóvenes. Y adicionalmente, además, hemos metido otras cosas que no son exactamente tecnológicas, pero que de alguna manera complementan un estilo de vida, como traemos cine dos por uno, traemos conductor designado, tan importantísimo a esa edad. Sí, claro. Y tenemos taxi seguro para los chavos. Entonces, es una... Yo te diría que la propuesta de Virgin rebasa el servicio celular. Es más, una experiencia de consumidor, en donde desde el producto, el trato, el acceso, y los valores adicionales, conjuntan una sola idea, que es atender ese segmento. Platícanos, ¿cuál es tu plan de negocios? Ya iniciaron operaciones. ¿Cómo ha sido la recepción de estos jóvenes que se están empezando a subir a tu servicio? ¿Y cuáles son tus expectativas de ventas? Mira, lanzamos en el mes de junio solamente una prueba beta para estabilizar plataformas y entender por dónde estábamos. Hemos ido predominantemente digitales en la comunicación, porque es la naturaleza del segmento. Y ahora que estamos ya saliendo masivos, pues estamos haciendo, o se podría decir, más explosión de lo que es la comunicación en el mercado. Y estamos muy contentos. La recepción ha sido extraordinaria. Tenemos incluso más reconocimiento de la marca Virgin de lo que nosotros mismos pensamos en un inicio. Es decir, estos chavos ya los conocían. Ya, ya, ya. Y sabes que todo el tema del halo de Virgin, como el Virgin Galactic que va al espacio y eso, todo eso es así como ¡guau! Y si Richard Branson, que es nuestro fundador de marca, también es una leyenda. Entonces, la verdad que ha sido muy buena. Tenemos una inversión planteada de 45 millones de pesos para estos primeros años de operación, que después de eso esperamos se sustenten a la brevedad. Y nuestro desarrollo espera tener alrededor de un millón de clientes por año. Un millón de clientes por año. El hecho de que seas operador virtual y que estés dependiendo de una infraestructura que no es tuya, ¿no te limita en términos de crecimiento y de diversificación de servicios? Yo creo que no, en el sentido de que la planeación se hace conjuntamente siempre con la red que nos está recibiendo, ¿no? Entonces, en términos de capacidades y demás, se planean conjuntamente con las redes. Y yo te diría que además, a raíz de la Ley Federal de Telecomunicaciones, tenemos incluso elementos de competencia mejores. Por ejemplo, este tema de que los teléfonos salgan desbloqueados, que a mí me parece algo muy fundamental para los usuarios, es la posibilidad de elegir libremente el servicio que tú quieres. O sea, que era algo como muy básico, que no sé por qué no había pasado en México, pero pues vendido Dios ya está pasando y es algo bueno. Te permite la movilidad, la transportabilidad. Sí, claro. Eso es lo que realmente te permite libertad de elegir, ¿no? Entonces, es algo como muy, muy, muy básico, que era muy básico, pero no estaba. Hay otros factores que también, la portabilidad simplificada va a ser uno de los elementos que más ayude, el que podamos tener una portabilidad más transparente, más rápida para el usuario, menos compleja. Porque la verdad que todos pensamos en portabilidad y decimos, no. El del cobro por segundo es fundamental. El cobro por segundo es fundamental. El que respetemos que la recarga no venza. Pues al final es tu dinero. Tú lo pagaste, ¿no? O sea, no hay una razón por la que tenga que vencerse en un plazo. Pues es tu dinero. Mientras eres un cliente activo, tienes el derecho de utilizarlo. Entonces, próximamente vendrá numeración propia para los operadores virtuales, que eso nos facilita todo el proceso de portabilidad también. ¿Qué significa esto de la numeración propia? La numeración propia significa que al tener nosotros una... Hoy, por ejemplo, los números los tenemos que pedir a través del operador plataforma tercera. La numeración propia ya te asigna a ti tu lote de números, de manera que tú administras más ágilmente tu crecimiento. O sea, tú puedes decidir para dónde vas. Y esto te da algunas prerrogativas interesantes en términos de lo que podemos hacer en operación de la portabilidad. Pues muy interesante todo esto que nos cuentas, Cecilia Vega, directora general de Virgin Mobile para México. Les auguramos mucho éxito. Muchísimas gracias, Darío. Seguramente así será. En un año venimos a celebrar el millón de clientes. Desde luego que sí. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias. 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 Gracias.